A ver, ya que regresamos de la mina, ya puse a macerar todo, ya puse a quemar todo, y esto fue lo que conseguimos del capítulo pasado en la mina Que fueron 4 stacks de hierro y un cachito, son casi 5 stacks de tin, un stack tal, ya vieron, o sea, conseguimos un huevo de cosas Y lo vamos a guardar, y no recuerdo si les enseñé ese sistema que hice, pero ahorita se los enseño sin pedos Nos vamos a guardar este desmadre, que de hecho, ya necesito los cofres, es algo que siempre digo y es algo que siempre se me olvida Siempre digo, no, ya voy a, ya voy a, ya voy a, ya voy a hacer una zona de cofres porque tengo un desmadre, que la verga Siempre se me olvida el chile A ver, así, y también de cubre tenemos un chingo ¿Ven por qué les digo que necesitamos una zona de cofres? Este desmadre ya se va a llenar Y yo no tengo nada que hacer, o sea, para organizar todo este desmadre O sea, tenemos un chingo de stacks de cosas, pero sí necesitamos organizarlo más Eh, vean Eh, aquí puse el, creo que, la verdad no sé si ya se los enseñé, pero pues se los voy a enseñar Aquí puse esta como, como, esto solo es para que se vea bonito, lo de las vallas Y para que tapa un poquito los cables que se ven por atrás y no se vea tanto Y este, arriba puse el, el, el wind generator con el, el kinetic generator con la turbina Y ya, y básicamente conecté todo con cables de, de oro De hecho creo que está todo, todo, todo conectado con cables de oro Hasta esto de aquí arriba Ah, no, esto de aquí arriba, no Bueno, tampoco hay mucho pedo porque tampoco me dan mucha energía esos desmadres De hecho yo creo que los voy a quitar De hecho creo, bueno, pero es que aquí ya me tapé Pero bueno, el caso es que, eh, viene el cable por aquí, después viene por aquí así Y después por aquí baja Pasa por el, por el transformador Después se conecta en la, en la CSU y después pasa por el, por otro transformador Y básicamente eso es todo y funciona perfectamente Y ahora No sé exactamente qué vamos a hacer hoy Pero vamos a empezar haciendo el El, estaba viendo Furnace y está el Blast Pues es el, es el Induction Furnace Que está bastante chido O sea, tiene dos casillas Para, para que pongas dos materiales diferentes Entonces va quemando Pero el problema es que va como O sea, como que se va calentando Entonces por ejemplo ustedes ponen 64 y 64, ¿no? Y se va calentando Entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así Y cuando, y conforme más caliente está, más rápido quema Y de hecho cuando está al 100% quema como de a Como de a 2 por segundo, más o menos Y el problema es que cuando quitas los, los, los materiales Se, se quita toda la temperatura Entonces tienes que empezar desde cero Entonces está chido, pero no sé si hacerlos Lo que sí vamos a hacer es la 3Tap Eléctrica, esta Que se hace con, what? Ah Pues lo de siempre, ¿no? Esto lo podemos hacer en un momento Lo que me interesa es el motor eléctrico Que se hace Este era con, ah, uno de hierro y un chingo de cobre Ah, también ya me, me hice otra vez el, el metalformer Eh, esto es bronce Y no tengo cable Estamos, nos vamos a hacer esta eléctrica Pero no sé si hoy o en el siguiente capítulo Eh, no tengo de esto Entonces vamos a Vamos a hacer todo esto cable Eh, vean, eh, aquí Y vean, esto apenas baja, o sea Ya vieron Y también saben que vamos a empezar a hacernos la, la body suite Creo que se llama body suite Eh, no Así es esta La nano suite body armor Que tampoco es tan cara Ya vieron, o sea, necesitamos un energy crystal Que esos son 4 diamantes, básicamente Y carbon placed Que esas son un poquito caras Bueno, no son caras, son, es puro carbón Pero Es medio, es medio tedioso Más que nada Porque tienes que procesar un chingo de veces el carbón Después de procesarlo un chingo de veces Cosas así O sea, no es que sea complicado Pero es tedioso Y también les vamos a hacer el jetpack Que tanto el jetpack Y la, la nano suite body Bueno La nano suite armor Eh Me la, me la quería hacer hasta que ya tuviera un poco de energía Como constante Y, y, y Y que me dé un chingo, ¿sabes? Porque si me la hacía antes Cuando tenía la badbox Que solo tenía conectado estas cosas Y el otro, pues No iba a servir de nada Porque no iba a estar cargado Ah, porque la, la tienes que cargar O sea, se carga con energía Así como se carga el taladro Se carga la armadura De hecho Pero cuesta un chingo Ya vieron un millón de unidades Aquí tengo Creo que 30 mil 300 mil Entonces también, también hay que O sea Me la voy a empezar a hacer Porque para cuando me la termine de hacer Ya voy a tener más energía que esto Uy Entonces sí También quiero ver la, la MFE Si me la hago y cosas así O sea, hay un chingo de cosas que hacer Yo pensé que ya casi iba a acabar Pero no hay un chingo de cosas que hacer Eso vamos a dejar ahí Que se, que se siga haciendo Tengo como un chingo de, de, de moquillo De hecho denme un momento Porque me estoy mormando bien cabrón Papela, a mí A la verga Que bueno que muteé el micro Porque la cantidad de moco que salió No fue normal Este Me gustaría de hecho Hacerme hasta 3 motores Pero ahorita Solo me va a dar Para hacerme uno Eh Uy Ah, esta es la 2 Pensé que era otra 3-tap Y por qué no aparece la 3-tap Si también es electric 3-tap Eh, ajá Ya tengo estos 2 Solo me falta el tin De hecho si nos vamos a hacer 12 Porque tampoco es muy caro Y para la, la bench Eh, era workbench No, electric Ah, no me acuerdo como se llama el desmadre este Eh, wrench Porque supongo que para eso a la eléctrica También necesitamos el motor, ¿no? Si Necesitamos la, la piececilla ya está La small power unit Entonces si vamos a hacer 2 Como, como nos lo podemos permitir Pero lo vamos a hacer de una vez Y de paso nos hacemos esa cosa Y así ya nos, nos Nos libramos de esas cosas Y dejamos de gastar el bronce O sea, lo tonto Que si es medio Si es bastante útil Eh ¿Qué estás haciendo Ulises? Uh, lagazo 9.50 Aguanta Eh, estamos Ahora Eh, circuitos Esto ya lo tenemos Y las baterías creo que no tenemos Así que Ah, si tengo 2 circuitos Que, que increíble noticia Eh La batería no me acuerdo como se hace Tien Vale Tengo cable de esta de sobra Mira Redstone, ¿no? Que el resto también agarramos un chingo Ah, de hecho agarré estas cosas Que le damos a Use Ah, bueno, a la U Para los usos Y me aparecen un montón de cosas Súper extrañas ¿Ya vieron? Que la verdad la mayoría no sé ni para qué son Resonador Que Ojo de Redstone Esto te veía raro ¿Cuál era? Es que hay una cosa que Al parecer hace que puedas volar O algo así Mechanical Miner Ya vieron Dropper Mechanical User Y un montón de cosas Esto es lo más caro que hay Creo O sea, Rainbow Generator O sea No tengo ni idea de para qué sirva Eh, sea como fuere Eh Vamos a hacernos las dos baterías Que Ocupa Uh, no puedo Me quedo a No, no puedo No se ve que tenía circuitos Eléctricos La verdad No me quedaba para nada Eh, y también me quiero Empezar a hacer los Los upgrades Que necesitamos Estas cositas Y estas cositas O sea, esto ya sabemos Cómo hacerlos Las Universal Fluid Cell Ya sabemos cómo hacerlo Solo que necesitamos El Industrial Craft 2 Coolant Que eso se hace aquí Esto lo vamos De hecho vamos a ir por agua Y lo vamos a ir llenando Nada más que no sé Donde tengo agua Por aquí cerca Ah, pues aquí mismo En las estas desmadres Lo tenemos que ir llenando Y al final le ponemos Polvo de lápiz lazuli Nada más después Eh, miren por ejemplo Esto lo tenemos que Seguir llenando No, después cambiamos El tanque de lado Y nada más después Esto lo cambiamos De modo Ahorita les explico Esto lo tenemos que Ir llenando de agua Después esto El tanque lo cambiamos De lugar Y después En este Le ponemos lápiz lazuli Aquí o aquí No recuerdo Y nada más después Ya le ponemos Que queremos Cambiar el tanque O sea que lo que está En el tanque Se vacíe En una En una En una Como capsulita esa Y ya O sea tampoco es tan complicado Pero como el Como el Este No te lo explica Pues si tienes que Que investigar Por otros lados Ahí Eso lo tenía que meter otra vez Tengo voz Entremormado Y Y me acabo De despertar Porque Pues son las dos Cosas que tengo O sea me acabo De despertar Y son las Creo que Uy El cuarto Para las 3 de la tarde Creo que si Ulises Si te vas despertando Dios Y estoy Y estoy Mormado Porque no se Que O sea Según yo Ya me tomo Un tratamiento Para curarme Lo de Lo de Que estoy Enfermillo Este Pero le vale Bastante nepe A mi A mi cuerpo Eran dos Vale Y según Según yo Ya debería estar Que casi Hecho Esto Grinch ¿Qué me falta? A los Aeron Tempkasing Que aquí tengo Entonces Hacemos así Hacemos así Y Eh ¿No he hecho el motor? ¿En serio? Eh Creo que No traigo Aeron Así que nada Vamos a agarrar Dos de Aeron Al fin que tenemos Un huevo Y Eh ¿Cómo era? ¿Y ahora qué me falta? Además tiene Tempkasing Que bueno Que dejamos aquí Haciendo un chingo Así doy menos vueltas A ver Ajá Y ahora vamos a intentar Hacer los dos Si Puedo Si soy capaz Ahí está Así Eh Esto ahora sí Podríamos hacerlo ¿No? Y podríamos hacer los dos Así que Así 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 Perfecto Y ahora no sé Si puedo agarrar Una usada Esperemos que sí No me jodas Que no puedo Si era así Nada más Pero no me jodas Que tiene que estar Nueva Ah mira Si le doy así No puedo juntar dos Vale Perfecto Vale Perfecto Y ahora necesito Una Eh Treetop Espero que no esté Casi rota Eh No me alcanza Vamos a agarrar esto ¿Cómo era esto? Así No Eh 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 Así Soy un genio Eh Y ahora esto Perfecto Y ahora vamos a poner A cargar las dos Porque nunca saben Cuando las vamos a ocupar Entonces Eh Vamos a poner esto Tal que así Como la cargamos Y apenas gastamos energía Y así que Ahora que tenemos esto Aprovechando Vamos a limpiar Esta zona De hecho Estoy casi por poner Vamos a dormir Para que se quite la lluvia Y que haya solecito Porque está medio castrosa O sea Como que molesta pues Estuve viendo Uno Una combinación De mods con shaders Que hace que Que el Que el Minecraft se va Super chido O sea Las texturas Tienen como Relieves Está super bien Nada más que creo Que es un pedote Un pedote Este Instalarlo Pero yo creo Que si Si que me lo voy a Si que me lo voy a Instalar Yo creo que lo voy a grabar A lo mejor un capítulo O algo así O a lo mejor hasta Hasta un video De como instalarlo Y después jugándolo O un video Instalándolo Y después jugándolo No sé Hay variedad Me gustaría por eso Pero De hecho voy a ir Porque soy O sea Porque no quiero Que eso se quede ahí Brinca hasta acá Blocks Gracias Eh Vale No sé si estamos Cortos de resina Como para que valga la pena No estamos cortos Pero igual vamos a ponerlo Extractor Vale Bien 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 Gracias. Gracias. Vale, creo que estuve muteado todo este tiempo, perdónenme. Y estaba diciendo que quiero hacer el Inducton Furnace, pero cuando vi para el Inducton tenemos que hacer la base, digo, la base en Machine Casing, tenemos que hacer Steel, que el Steel es un desmadre bastante, no complicado, pero sí es medio raro de hacer. Necesitamos el Blast, necesitamos quemar cosillas, por ejemplo, Iron, o sea, cualquier tipo de Iron nos sirve para hacer Steel. El problema es que este no sirve con energía, sirve con calor, y la verdad no me acuerdo cuál es la fuente de calor que necesitamos, pero igual vamos a hacer el Blast, porque igual el Steel es algo que vamos a ocupar. Así que, Head Conductor, vale, Resina y Copper Plate, o sea que lo podemos hacer de una vez. Voy a morir. Tengo Copper Sechas. Según yo había hecho un chingo. No, ese cable, ese es cierto. Así. Nada más, se los juro, es que se los juro que no recuerdo cómo se hace el... O sea, cuál es el... lo que necesitamos para... para... para pasar el calor. Electric Heater, a lo mejor. Wow. Supongo que es este, el... 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 el calentador eléctrico. Vamos a necesitar dos de estas, así que... Vale, en lo que eso se hace, vamos a empezar a hacer los demás desmadres que, por ejemplo, para el... para el Blast necesitamos esa cosa. Y ya, en serio. Pero bueno, para el Head Conductor, para el Head Electric más bien, necesitamos un chip y una batería que la... que la batería la podemos hacer ahorita y la... esto también. Porque... porque... bueno, no tenemos cables, pero tenemos resina, entonces... Eh... Eh... Y... eh... que hay falta. Falta Redstone. Falta placas de hierro. Que... creo que las dejé porque si trae... uy. Porque si traía, no. Sí. Así que... Así que... Electric Heater... Eh... Creo que... no. Vamos a tener que poner más de este desmadre. Porque creo que aquí no dejé, ¿o sí? Ah, sí. Igual... Lo vamos a ocupar más, así que... Está ocupado. Eh... En fin. El chip. Uy, el chip. Dije. Creo que lo... Creo que lo puedo hacer, tal cual. Eh... Puedo hacer más de... No, porque solo traigo... No sé, puedo hacer tres, de hecho. Y lo vamos a hacer. Porque siempre... Es bueno tener de sobra de estos desmadres, así que... Así. La pila esa sí creo que no puedo porque necesito estas desmadres. Necesito cuatro. Tengo una. Y aparte necesito el cable de tin. Aquí tengo. Necesitamos doce, así que esto vamos a quitarlo. Solo porque ocupamos tin. Eh... Nada más que no sé cuánto hacer. Las dos le tendré que dar de comer a mi perrita. Y eso... Diez para las tres. Solo que no sé dónde dejo de mi mamá la comida. Lo cual es un desmadre. Tampoco creo que por una hora de diferencia de comida se vaya a... Hacer delrogar la perrita. Todo esto, lo que estamos viendo aquí es para... Para los... Para el nuclear. Para el generador nuclear. Es un desmadre de hacer. La verdad. Pero una vez que tienes un generador... Eh... Nuclear bueno. O sea... Ya tienes hecho el industrial. O sea... Ya necesitas más energía. Ya te pasaste el juego básicamente cuando tienes el... El nuclear. Vale, gracias. Eso lo vamos a dejar ahí porque después vamos a ocupar más entonces. Ocupaba la pila. Y solo me voy a alcanzar para una. Lastimosamente. No sé para qué estoy rellenando. ¿Ya me puede hacer el electric? ¿Qué me falta? Iron item casing. Que no tengo. O sea, tengo pero no lo suficiente. Aquí tengo creo que dos. Entonces tengo pero no lo suficiente. Uy, me estaba marcando alguien. ¿Qué? Me sacó de pedo que me estuvieran marcando. Vamos a poner dos. A ver si no marca la casa. Si marca la casa van a escuchar porque el teléfono hace un desmadre de ruido. Increíble. ¿Cuánto se ocupaba? Seis. Entonces voy a tener que poner otro de hierro. Mientras tanto vamos a ver si podemos hacer el... El forneis. ¿Es el blast, no? Sí. ¿En serio? En fin. Pues vamos a necesitar más al perecer. Sí, así está bien creo. No, de hecho creo que no está bien. Creo que vamos a ocupar todavía más. Así. Y mientras vamos a hacer... Es que para esta también estamos de esas. O sea, ¿sabes? Entonces. Supongamos que así. Creo que estaría bien hacerme otro metalformer, la verdad. Vamos a guardar esto que no lo ocupamos por el momento. Y aquí tenemos que guardar el tin. Y el iron. Ahí está. Ya solo es cosa de esperar a que esto termine. Esto también no lo quito, lo de allá. Porque como tampoco voy para nada allá y tampoco... Lo estoy ocupando. Pues se me olvida quitarlo. Es el que me puse con... Con el creativo, creo. Esto va bien. Ya después vamos a cambiar esa turbina por una de steel. Pensé que estaba escuchando mi teléfono por un camión que iba en reversa. A ver, vamos a hacer la basic matching que hice en esta. Ajá. De hecho, creo que vamos a ocupar todavía más, ¿eh? Porque para este es... Ah, no, son de las... De los casing. Entonces no está bien. Es que eran de los otros, de los normalillos. Ay. Ah, sí, entonces les digo. Estaba viendo ese desmadre y se ve súper bonito. O sea, tipo el agua, hacer charquitos. O sea, cuando llueve. Empieza a hacer charquitos por... Por depende de qué lados. Después los ores o... Por ejemplo esto. Las líneas que tiene aquí. Que pues esto es plano, ¿sabes? Ese tiene como bordes y tiene relieves y tal. Está súper bonito, la verdad. Pero claro, también... También, o sea, si lo instalo. Tengo que ver si mi computadora lo va a correr. Porque está bien que tenga una PC media. O sea, gama media. Pero que tampoco, ¿sabes? Que el carnal que yo vi lo estaba moviendo. Creo que 100 FPS. Pero también ese carnal. Yo creo que tenía la computadora de la NASA. Porque se veía súper cabrón esos gráficos. La Netflix. Y también ese mod y esos... Creo que era un texture pack. Pero eran como tres diferentes. Y ahí con ese... Tenía creo que el Zeus. O sea, los shaders de Zeus. Y aparte, este... Tenía como un desmadre instalado. Una madre instalada para que ese texture pack se viera como en 3D. O sea, tuviera los relieves y tal. Entonces sí, ocupas un chingo de PC. Y ya tengo esta máquina, ¿no? ¿No que es el del calor? ¿En serio? Sí lo hice, ¿no? Chale, ¿cómo se le ocurre marcarme? O sea, mandaba un mensaje a mi carnal. La sabe que no tengo... ¿Esto no lo hice? No lo hice. Ah, no lo hice porque no tenía las placas. O sea, pero guardé la resina. De hecho, vení todos. Así que voy a hacer los dos. Eh, ¿era así? Sí, ¿no? Porque por eso hice 12. Pues no era así, Ulises. Eres un genio. Era al revés. Esos momentos cuando reconozco por qué dejé la prepa al chili. Este, a ver. ¡Uh! Puedo hacer algo. Y ahora... Heat Electric. Tengo todo menos... Menos este desmadre. Ahí está. ¡Estoy muriendo, carnal! A ver. Electric. ¡Ajá! ¡Yupi! GGXD. A ver. Vamos a dormir y vamos a ponerlo como según yo va. Y ya dejamos el video. Porque como esta no necesita energía. Necesita puro calor. Lo podemos poner creo que donde quiera. ¿Por qué tengo dos? ¿Por qué son iguales? A ver, mira. Ponemos este. Este cuál es, carnal. Mira. Ahora este lo ponemos al lado de este porque es donde me va al generar el calor. Creo. Así que, por ejemplo, así. Y ahora si esta madre le pongo carbón. Miren. Aguante. Aguante en vara. Aguante en vara. Esto va a funcionar, se los prometo. ¡Uh! ¡Carbón! ¡Aquí! ¡Es eléctrico! ¡Niste energía! ¡Ah!